Música Regresamos con la información deportiva El reciente compromiso deportivo jugado en el departamento del Meta A los pequeños jugadores orientados bajo la dirección técnica de Mauricio Gómez Les permitió evaluar el nivel competitivo de las futuras promesas del fútbol tulueño La única ilusión de estos pequeños que se forman bajo las orientaciones del profesor Mauricio Gómez Es ser grandes futbolistas profesionales Antes era, pues no voy a decir que malo, sino pues antes me defendía en el fútbol Y gracias a este entreno he mejorado muchísimo ¿Adminación por algún jugador? Ricardinho y ya, y Messi y ya Mucho, porque yo desde chiquito me ha gustado mi pasión de fútbol Y he tenido una experiencia muy grande con mi profesor El año pasado estuvimos en Villavicencio Meta en un torneo y tuvimos mucha experiencia Nada, muchos logros, hemos ido a Villavicencio Meta Y hemos vivido una experiencia muy bonita ¿Y los rivales qué tal? Duros ¿Qué tan duros? No, tiene muchas capacidades Estas promesas del balompié colombiano aseguraron que la disciplina es uno de los factores fundamentales para obtener los resultados que requieren en su carrera deportiva Me exige, no mucho, me exige lo que me tiene que exigir No fue, pues, ahí regular, pues la experiencia y todo, pero sí ¿Los rivales muy duros? Sí, duros, duros Tenía muchas capacidades y todo ¿Cuál es tu habilidad en el fútbol? Mi habilidad en el fútbol, defensiva, la defensiva Yo acá he entrenado dos años y he ido muy bien Muchas amistades El reciente compromiso disputado en Villavicencio en el departamento del Meta A estos pequeños jugadores les permitió evaluar su rendimiento futbolístico